¡Hola! Yo soy Natalia y yo hago videos sobre mi vida acá en Australia. Bueno, ya que estamos en esta época de final de año, donde está todo lo relacionado a Navidad y al Año Nuevo, quería comentarles algo que mucha gente tiene curiosidad y que incluso yo no sabía mucho sobre el tema antes de venir acá a Australia y es como esa diferencia cultural que hay entre los australianos y los latinoamericanos o en general otras culturas. Uno de los contrastes que más se puede ver en esta cultura es que la Navidad acá es muy calmada, muy calmada, muy calmada ya para mi gusto, mejor dicho, porque yo soy de Colombia y en Colombia sé que es muy parecido en muchos países de Latinoamérica y es que nos gusta la fiesta, la familia, estar como, sí, como, o sea, en Navidad eso no es solo como los papás y los hermanos y ya, eso es un humbita como al primo, a los tíos, mejor dicho, si están los vecinos y se pueden reunir, las dos familias se reúnen, o sea, eso es como la que reunión, ¿sí? A lo que me refiero es que se siente como ese calor de la familia y también nos gusta celebrar mucho, ¿no? Entonces uno empieza a celebrar desde el 24, que es la cena, y uno sigue así hasta medianoche, que en medianoche se abren los regalos y ya, pues uno sigue hasta el 25, pues, tomando o de fiesta o lo que sea que cada familia haga, pero es como más viva la cosa, acá es un poco diferente incluso que Estados Unidos, porque en Estados Unidos los celebran el 25, o sea, el 25 abren los regalos en la mañana los niños y en la noche es que hacen la cena navideña, acá el 25 se abren los regalos también en la mañanita, pero se hace es un almuerzo, acá a los australianos les encanta hacer barbecues o lo que ellos llaman como barbie y es por el clima, porque como acá estamos al otro lado del mundo, pues acá es verano en este momento, como pueden ver, estoy ya como con pinta como más de verano y está haciendo mucho calor, pero el caso es que ellos aprovechan eso, el clima y por eso es que hacen muchos barbecues, entonces la cosa es que si la familia tiene pequeños, tiene niños, pues la cosa va a ser un poco más interesante porque salen y juegan y hacen todo, pero en mi caso solo pues se reúne la familia de mi novio que son los papás y la hermana de él e invitan a los abuelitos porque viven literalmente ahí al lado de la casa, pero pues como ya todos son adultos y personas ya incluso de edad, entonces es solo el almuerzo y ya luego listo todo el mundo para su casa y ya en la noche pues o sea, es normal, o sea, como que a las 10 de la noche por tarde pues ya todo el mundo está en su cama, entonces a mí la primera navidad me dio muy duro, o sea, súper, súper, súper duro, esta navidad como ya menos mal sabía cómo era la cosa, como que ya estaba mentalizada, cómo iba a ser como todo este tema de la navidad, pero es importante que lo tengan en cuenta por si quieren venirse a vivir acá, no sé, a tener en cuenta todo este, como esta cultura que ellos tienen, pues que es muy normal, uno sale el 25 y todo es callado, todo es cerrado, no se ve así como mucho movimiento, bueno, yo con esto no quiero decir que acá sea la cosa más deprimente del mundo o algo así, no, obviamente eso depende mucho de la persona y como dicen por ahí uno mismo, se puede crear su ambiente y listo, pero bueno, el caso es que igual que lo tengan en cuenta por si al inicio ustedes no tienen como muchos amigos o gente así como conocida, porque pues entre más gente haya, pues mejor ambiente va a haber, sí, por los amigos o la familia, pero bueno, para que lo tengan en cuenta. Otra cosa que me parece muy curiosa con respecto al año nuevo es que acá es súper conocido, en especial a nivel mundial, los fireworks en el puente en Sydney, en el CBD, en el Darling Harbour, en el círculo de aquí, y es que son tan famosos que mucha gente viaja alrededor del mundo solo para irlo a ver y pagan una millonada de dinero, o sea, si hay un restaurante que queda alrededor, muy cerca del puente, te pueden estar cobrando fácilmente para un sport, para un lugarcito como para ti y las personas que tú vayan, unos entre 500 y unos 800 dólares. Muchos también incluso pueden alquilar lo que es como los yates y los barquitos, como los veleritos, pero eso es peor de costoso porque ya es algo como más privado, realmente todos esos precios son por persona, pero el caso es que aún así la gente pagando todo ese dinero, eso es así, y aparte pues porque alrededor de eso ya como donde está todo el tumulto de gente, pues eso es gratuito, y por eso mismo es que mucha gente, la gente que es australiana, procura evitar al máximo esos lugares. Yo quería ir el año pasado, pues porque iba a ser mi primer año nuevo, pero mi novio me dice pataleta que no, que no, que no se mete allá, porque eso es terrible. Este año lo convencí y ya es mañana, así que les intentaré grabar si puedo, como va a ser como todo el ambiente en Sydney, pero por lo que me cuentan todos mis amigos y la familia de acá es que Sydney es un caos en año nuevo y en especial cuando se va acercando la hora, porque todo el mundo quiere ir a ver los fuegos artificiales, pero bueno, no sé, creo que va a valer la pena pues aprovechando que estoy acá en Australia y tan cerca pues a Sydney, pues por qué no, cuando más uno puede tener esta oportunidad. Entonces bueno, espero compartir con ustedes y ahí les estaré contando. ¡See ya!